La prensa destapa a la banda con el plato fuerte Los Ángeles, F. El grupo Maroon 5 protagonizará en 2019 el espectáculo del intermedio de la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano, NFL. El Super Bowl, que se celebrará en Atlanta el próximo 3 de febrero, informó Variety. Varias fuentes aseguran que la banda tomará el relevo de Justin Timberlake, quien animó el show este año. La revista Vivoar también informó ayer que el grupo encabezado por Adam Levine será el elegido, pese a que la NFL evitó confirmar esta información. Es una tradición del Super Bowl especular sobre los artistas del intermedio. Continuamos trabajando el patrocinador del concierto en nuestros planes, pero no tenemos nada que anunciar sobre lo que será otro espectáculo épico. Dijo ayer la NFL en un comunicado, originario de Los Ángeles, Maroon 5 debutó en 2002 con el disco Songs About Honey, que se convirtió en un éxito gracias a canciones como This Love is a Will Be Love. En 2017 editó Red Pill Blues, el sexto disco de una carrera en la que, a lo largo de los años, ha publicado temas tan conocidos como Moose Like Jagger, Sugar y Watloberto. Maroon 5 lanzó este año el sencillo Girls Like You, que cuenta como invitada con la rapera de origen latino Cardi B. La actuación del medio tiempo del Super Bowl es un auténtico acontecimiento mundial. En los últimos años, además de Justin Timberlake en 2018, se presentaron en este escenario Lady Gaga, 2017, y Coldplay, 2016, Katy Perry, 2015, Bruno Mars, 2014, y B. Yonsei, 2013. Anteriormente dejaron su huella en este espectáculo leyenda de la música como Michael Jackson, Madonna, The Rolling Stones o Prince.